Producciones Kane Anderson presenta Una caridad No, no, no Por misericordia Váyanse de aquí, no moleste Debimos haberle dado algo, Ram Camino al cielo Con la actuación de Manar Malcolm Desai como Sadhu Sundar Singh No, no, no No, no ¿Vas a viajar mañana a Bombay, Ram? Sí Comprendo tu estado de ánimo Lamento mucho la muerte de tu padre Era un hombre maravilloso Ahora tú tendrás la responsabilidad de toda tu familia Espero que no tengas que dejar la facultad Deseo muchas cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ram ¿Sí, mamá? Llegó un paquete para ti Lo envié a Shanti Pero hoy estuve con Shanti Y no me dijo nada Ya sabes cómo es ella Shanti Mi maestro de literatura me obsequió este libro Y aunque no lo comprendo muy bien Su lectura me ha causado una gran impresión Espero que en él encuentres respuesta a tus interrogantes En este momento de pena y desaliento Shanti Ram Sí, mamá ¿Te ayudo a empacar tus cosas? Yo puedo hacerlo Oh, dulce Navidad blanca Oh, dulce Navidad blanca Ah, haremos una cosa, Mike Tú tocas y yo canto Oh, has bebido demasiado Ah, han llegado ya Abre la puerta Oh, no te preocupes Aún nos quedan ocho botellas para brindar ¿Quién es? No tengo idea Hola, Mike ¿No te acuerdas de mí? No recuerdo Nos conocimos el verano pasado en Simlar Me diste la tarjeta de tu padre Y dijiste Que si alguna vez necesitaba un empleo Dame esa tarjeta Mi padre acaba de morir Y necesito trabajar, señor Estaba en la facultad Pero con la muerte de mi padre Muchachos, ¿sabes qué día es hoy? Es lunes, señor Es día de Navidad Y si fueras más sensato No vendrías a solicitar trabajo en Navidad Vaya Vaya Apaga la luz, muchacho La alegría embargaba al joven Sundar Porque había nuevas canciones que cantar Nuevas verdades que descubrir Era el momento de brindar amor y amistad a los demás Era Navidad Vamos, hijo Apaga esa luz Lo siento, no hay vacantes Por favor, permita que me quede En cuanto consiga un empleo Le pagaré Si no hay dinero, no hay cama ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? Si buscas a un provinciano a quien robarle su dinero Pierdes el tiempo He gastado mi última moneda Espera Espera, solo quiero ayudarte Yo podría conseguirte un trabajo ¿Por qué haces esto por mí? ¿De qué nos sirve vivir si no ayudamos a los demás? Me llamo Shushil Yo me llamo Ram Ram Singh ¿Sí? Debes estar orgulloso ¿Has oído hablar del Sadhu Sundar Singh? No La historia de ese hombre cambió mi vida He leído todo lo referente a su obra ¿Por qué dices que este libro cambió tu vida? Si quieres que te lo diga Hablaría toda la noche Mientras comemos algo, te contaré todo lo que sé de él Desde que Sundar Singh era pequeño Su madre le inculcó el espíritu religioso Su padre, Shersing Era un hombre de empresa Y no comprendía el carácter retraído de su hijo Pero estaba orgulloso de él El niño asistió a una escuela cristiana cerca de su casa Porque la escuela del gobierno estaba muy retirada Era buen estudiante Obediente y respetuoso con sus maestros Pero la rebelión contra la fe cristiana Ardía en su corazón Amaba la naturaleza Sus amigos favoritos Eran los animales de la granja y del bosque Poco antes de cumplir 14 años Murió su madre Mientras contemplaba el fuego del Gat Que reducía a cenizas aquel cuerpo amado El misterio de la vida De la vida y la muerte Escapaba a su comprensión Al pasar los años Se entregó más a la meditación Buscaba el significado de la existencia Tratando de encontrar paz en su corazón De pronto Sin una aparente explicación Se convirtió en otra persona ¡Muchachos! Un día Él y varios de sus amigos Arrojaron estiércola A una iglesia Donde se reunían cristianos Para su culto Cinto Compré el Nuevo Testamento ¿Para qué? Ya lo verás Hubieras visto la cara de asombro Que puso McDonald Y me dijo Dios te bendiga, Sundar ¿Ya está ardiendo el Gat? ¿Sí? Ahora, Sundar Los libros muertos A las llamas vivas ¿Quedó satisfecho con lo que hizo? ¿Por qué un hombre tan bien educado Se entregaba a tales actos de rebeldía? Dios Si en verdad existes Muéstrate a mí esta noche El último tren del día acababa de pasar El próximo pasaría al amanecer Si Dios no le respondía para entonces Estaba decidido a arrojarse al paso del tren Muéstrate a mí, oh Dios Oh, muero Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Soy la luz Del mundo Padre 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 ¿Qué ocurre? He visto a Jesús Te has vuelto loco La noticia se esparció rápidamente ¿Sería posible que el hijo de Sher Sing Fuera un creyente en Jesús? El padre de Sundar Hombre bueno y juicioso Era el más sorprendido de todos Sus hermanos lo acosaban abiertamente Desde que era pequeño Había nacido en 1889 Su madre lo llevaba con frecuencia al templo Para que juntos conocieran más de Dios Después de aquella visión de Jesús Cuando se convirtió en cristiano Extrañaba más que nunca a su madre Y deseaba poder hablar con ella Sabía que le comprendería Su padre Un hombre de bien e inteligente Trató de ser paciente Pensaba que su hijo había perdido temporalmente la razón Y buscaba la forma de que la recuperara Un día Tuvo una idea Querido hijo Luz de mis ojos Consuelo de mi corazón Te pido que regreses de la universidad inmediatamente Porque he preparado tu matrimonio Ven pronto No me siento bien Poco duró la felicidad de Sher Sing A pesar de que Sundar amaba a su padre Y se preocupaba por su salud Ni pensar en abandonar su nueva fe El joven pasó largas horas meditando Meditando y orando No quería deshonrar a su padre No deseaba apenarlo Pero sabía que la obediencia a Dios Tenía que estar sobre todas las cosas Y comprendía que la paciencia de su padre Tenía un límite Sundar Eres un necio Eres indigno de llevar el apellido Sing Eres indigno de ser mi hijo Te repudio para siempre Te repudio para siempre Sundar se lanzó a la oscuridad Ante él se encontraba lo desconocido Sin embargo Nunca había sentido tanta paz en su corazón Nunca se sintió más cerca de Dios Se dirigió a casa de un amigo Uno de los pastores de la iglesia He orado por ti todo el día Gracias ¿Cómo van las cosas contigo? Muy bien, gracias Yo... ¿Qué ocurre? ¿Qué había pasado? Uno de sus hermanos puso veneno en su comida Era un veneno mortal Y el doctor dijo que Sundar no podría sobrevivir ¿Murió? Vivió Fue un milagro El doctor quedó tan asombrado Que se convirtió en cristiano Es una historia muy interesante Después de la Biblia La historia de Sadhu Sundar Singh Es lo que más ha influido en mi vida ¿Peines? Sí, le voy a mostrar estos Son lo más fino que se fabrica Duran prácticamente toda la vida Y a pesar de que cuestan muy poco Son completamente irrompibles ¿Con qué irrompibles, no? No Por supuesto que estos peines No son irrompibles Pero por este precio No conseguirá nada mejor Se lo aseguro Duran bastante Compraré una gruesa No lo entiendo Tú vendes Y yo no puedo ¿Cuál es la razón? Supongo que porque tú eres cristiano Si fuera creyente como tú ¿Me ayudaría a vender? Tú eres honesto Y yo deshonesto Lo admito He visto que hasta los hombres santos Hacen cosas que no son correctas La honestidad es un don de Dios Antes yo era una persona muy deshonesta Pero mi corazón ha cambiado Deberías convertirte en Sadhu Ese joven del que me hablaba Sundar Singh ¿Por qué le llamas Sadhu Sundar Singh? Es una historia maravillosa Cuéntala Anda Cuando niño Sundar Singh Frecuentaba con su madre La ribera del río Ganges Pero ahora quería estar solo Pasó muchos días En el santuario de la naturaleza El bosque Orando Ayunando Y meditando En las sagradas escrituras Tratando de encontrar La voluntad de Dios Para su vida En una de sus visitas al bosque Oraba especialmente Por los cristianos de la India Le preocupaba La occidentalización de la iglesia Estaba seguro De que Cristo tenía Un mensaje especial Para la India Para su pueblo Y para su cultura Yo soy tu pastor Y te guiaré Aunque andes en valle De sombra De muerte No tienes por qué temer Mal alguno Se dedicó inmediatamente A lo que había de convertirse En uno de los ministerios Más efectivos y humildes Que la iglesia de Jesucristo Haya conocido Desde los días del Nuevo Testamento A través de los senderos De la India De aldea en aldea El joven anunciaba A todos Su gran descubrimiento espiritual Invitándolos A compartirlo con él Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Muchos escuchaban Con agrado Al joven predicador Y pronto lo llamaron Sadhu Sadhu Sundar Singh Si, el pueblo lo amaba Los niños Todos A donde quiera que fuera Su vida era un himno A la alegría Pero también había De experimentar La desilusión Y el sufrimiento Amaba las ciudades Y las aldeas De la India Pero una honda inquietud Turbaba su corazón Quería llevar Las buenas nuevas A lugares donde Pocos habían llegado Con ellas Y así Se dirigió Al norte Hacia Cachemira Y la frontera Amenazante De Afganistán Quería llevar Algún día El mensaje De Cristo A las cumbres De los Himalayas Al vedado Tibet Año Tras año Continuó Su jornada Y pronto Fue conocido Como el apóstol De los pies Sangrantes Y del corazón Ardiente Concédeme Solo esta gracia En la vida Oh Señor De que marchen El camino Que Tú me has preparado De que marchen El sábado tuvo muchas aventuras, algunas de ellas casi increíbles. Por ejemplo, la noche en que se encontró con unos ladrones que se refugiaban en las alturas de los Himalayas. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Cuando ofrecemos el agua de la vida en una copa oriental, nuestro pueblo la acepta gustosamente. No caminaremos en la oscuridad porque poseemos la luz de la vida. Muchos escucharon su mensaje, otros protestaron, algunas veces violentamente. No buscaba la persecución, pero siempre daba gracias a Dios por ella. Frecuentemente decía, solo tenemos esta vida para cargar nuestra cruz. Aunque muchas veces fue perseguido por sus semejantes, encontraba amistad en las criaturas de la naturaleza. ¡Oh, Señor! ¡Qué bella es tu obra! ¡Es magnífica! ¡Suscríbete! 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 Hola, amiguito. La fama de Sundar se extendió por toda la India. Dondequiera que iba, la gente se agolpaba para escuchar su palabra. En los sitios más humildes, en los pueblos y ciudades, su ministerio y sus hazañas lo convirtieron en una leyenda viviente. Hay muchos que saben acerca de Cristo, pero no lo conocen realmente. Al igual que un hombre ciego de nacimiento desconoce el color, un hombre sin Cristo no puede esperar poseer comprensión espiritual. El mismo Cristo debe abrir nuestros ojos, hermanos. Entonces podremos ver. Cuidado con los pecados pequeños. Porque son los más peligrosos, como los gérmenes que causan la enfermedad. Me alegra que me haya llamado en los días de mi juventud, permitiéndome usar mis energías en su servicio. En 1920, hizo su primera visita a Inglaterra, pasando de allí a Norteamérica. Las más grandes iglesias y auditorios se llenaban de gente ansiosa por escucharlo. No hay secreto en la búsqueda de la verdad. En mi búsqueda, en mi oración pedía a Dios que me revelara la verdad. Y lo hizo a través de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si usted no cierra sus ojos al tumulto y clamor del mundo, y desea sinceramente conocer al Señor y disfrutar de la comunión con Él, le aseguro que nunca podrá escuchar su divina voz. No quiero seguidores. Yo mismo soy un seguidor de Cristo. Me perturba la fragmentación de la iglesia que existe en el mundo occidental. Seguir a Cristo debe producir amor y quietud, no tumulto y disensión. Llovían las preguntas. El mundo occidental jamás había escuchado a un visitante como este. En mi país acostumbramos decir que los hombres son flores en el jardín de Dios. A mí me gusta eso. Y tal como la flor recibe la belleza y la fuerza que le comunica el sol, así... Cristo es el sol de la justicia. Y mi comunión con Dios es directamente a través de Él. Aunque no idolato la naturaleza, me maravillo ante la obra de Dios. La naturaleza es un reino físico donde todos podemos ver el trabajo de sus manos. Cuando se admira el trabajo de un artista se dice que es maravilloso. Pero conocer al artista en persona es algo muy diferente. Pues... Estas son las únicas ropas que tengo. Y mi vestimenta y barba son contemporáneos. En mi país llevo la vida de un sadhu normal. Prefiero vivir allá. En mi India amada. Entre el pueblo que está tan cerca de mi corazón. Vine aquí porque fui invitado. Mi querido amigo. Hay multitud de personas que son verdaderamente maravillosas en mi país. Y he conocido a muchas otras que, hablando francamente, muestran más gracia y bondad en sus vidas que la que he descubierto en algunas personas en el mundo occidental. En cualquier cultura en que se encuentre, el hombre es capaz de gran bondad. Pero todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nos dice la Biblia. Padre mío, te agradezco el haberme enviado a Europa y América. Ha sido un gran gozo. Pero también ha traído pena a mi corazón. Muchos de tus hijos no han comprendido, no se dan cuenta de la pobreza que puede traer a la vida del hombre la riqueza material. Oh, padre mío. Aunque fue aclamado en sus muchos viajes, Sundar reservó su más cálido afecto para el pueblo que yace en los montes Himalayas. El pueblo del Tibet Gracias por conducirme hasta aquí, señor. Pero ahí es donde está mi trabajo. Llévame ahí, señor. Llévame ahí. Una y muchas veces atraviesa las nieves hacia el reino prohibido. A la tierra que había cerrado sus puertas al mundo exterior. Allí ocurrieron sus más grandes aventuras y se enfrentó a la más amarga oposición. En un pueblo cerca de la frontera tibetana fue arrojado al calabozo. Oh, pobre hermano mío. Tienes frío, ¿verdad? Mi manto te abrigará. ¿Qué estás haciendo? Ayudo a un semejante y lo hago porque mi Dios me lo enseñó. Él dijo, si ayudas a un enfermo es como si lo hicieras conmigo mismo. Fueron tantos los prisioneros que abrieron sus corazones al mensaje de Sundar para convertirse en cristianos que las autoridades decidieron castigarlo. Fue llevado a la plaza principal y torturado públicamente. Pero como aceptó el castigo sin proferir la menor queja ni protesta las autoridades creyeron ver en él a una especie de Dios y temerosos lo libertaron. Al llegar al Tíbet inmediatamente ganó amigos. Dios es amor y Dios te ama mucho mi pequeña y linda florecita. Y así el cristianismo es una forma de vida que está llena de alegría de gozo y esperanza. Cristo dijo mirad las aves del cielo no se preocupan por el mañana ¿Quién se encarga de ellas? ¿Su padre celestial? Sadhu Sundar Singh amaba la vida y también a las personas pero quizá a los que más amó fue a los niños trató de establecer una escuela dominical para los niños del Tíbet. Un prominente lama impresionado por las enseñanzas de Sundar convocó a los habitantes de los alrededores para que acudieran a escuchar el mensaje cristiano. Pero también había oposición en cada visita. Y aunque hizo 15 viajes por el Tíbet la resistencia se hizo cada vez más notoria. Se decretó la pena de muerte para todo aquel que llevara una nueva religión a ese pueblo prohibido. Pero una y otra vez sus amigos se encargaron de salvarlo. Cuando la persecución recrudeció siempre hubo alguien que mostró misericordia. En una de sus últimas visitas al Tíbet Sundar sufrió una pavorosa experiencia. ¡Al foso de la muerte! ¡Al foso de la muerte! El sadhu nunca supo cuánto tiempo permaneció inconsciente en aquella oscuridad mortal ni cuántos días pasó ahí. Se sintió a las puertas de la muerte. Señor... 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 Amo el sufrimiento por Ti y Tú lo sabes. Pero esto... Esto es demasiado... Es mucho más de lo que puedo soportar. Perdóname... Perdóname, Señor. Este es el estado natural del hombre pensó Sundar. El hombre perdido en la oscuridad en su pecado incapaz de salvarse a sí mismo. La paga del pecado es la muerte dice la Biblia. Somos unos seres inmundos y nuestras justicias son trapos de inmundicia. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió por nuestros pecados. ¡Cómo te lo agradezco, Dios mío! Él resucitó de la muerte. ¡Ah! vive en mí no importa dónde me encuentre sean cuáles fueren las circunstancias lo agradezco mi señor. Gracias. El fin estaba cerca y cuando pensó que la vida lo abandonaba no importa. Sundar fue rescatado de una manera inexplicable. Trató de agradecer al misterioso salvador, pero no encontró a nadie. Quedó convencido de que había sido un milagro. Al poco tiempo, los guardias lo capturaron y lo presentaron ante el ama. ¿Cómo había escapado? Venerable lama, me arrojaste al foso de la muerte para que muriera. Pero mi señor es el señor de la vida. Solo existía una llave. Una sola llave. Cuando Sundar regresó una vez más a la India, el gobierno tibetano dio orden a todos sus guardias fronterizos para que nunca más le permitieran entrar al Tibet. Durante varios años, permaneció en la India. Su trabajo continuaba. Con actos de bondad, explicaba incansablemente el amor y la gracia de Dios. Dios te bendiga, hermano. Pero su corazón no descansaba. El Tibet permanecía en sus pensamientos y en sus oraciones. En 1929, a pesar de los ruegos de sus amigos, emprendió una vez más el soñado viaje. Nunca regresó. Nadie sabe lo que le ocurrió. Quizá su labor por Dios había terminado y se le había permitido, al fin, emprender el viaje más sublime. El camino al cielo. Es una gran historia. Sí. Y auténtica, palabra por palabra. Ni tú ni yo podríamos vivir esa vida. Es cierto. Tienes razón. Esa existencia solo puede ser vivida cuando el Espíritu de Cristo esté en nosotros, cuando el mismo Cristo ama al mundo a través de nosotros. ¿Debemos convertirnos en sadus y ponernos el manto como lo hizo Sundar Singh? Pues tal vez. Esta es una época diferente, Shushil. Sí, es diferente. Pero siempre será el momento para buscar la gracia de Cristo y seguir su camino. Yo no podría. Tengo que irme. ¿Por qué Ram? No resisto escuchar más. ¡Ram! ¡Ram! Ven, ven conmigo. ¿A dónde? Quiero mostrarte algo. ¿A dónde? Quiero mostrarte algo. Ese es tu hogar. ¿Te expulsaron de él a ti como a sadus Sundar Singh? Enséñame el camino de Cristo. Sólo tenemos esta vida para cargar nuestra cruz. ¡No, no, 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 Gracias.